Durante la pasada edición, más de 60.000 personas visitaron Expo Levante Níjar, una feria que congrega al sector agrícola de todo el mundo, convirtiendo este municipio en el epicentro del desarrollo agrario internacional. En esta edición, la decimosegunda, habrá 140 empresas expositoras que se van a distribuir en 225 stands, una cifra muy importante que pone de manifiesto la buena acogida de esta feria. Como novedades, como decía al principio, le damos más valor, si cabe, a la oportunidad de negocio. Queremos que las empresas aprovechen esta feria para aumentar sus contactos comerciales, para aumentar sus relaciones comerciales, en definitiva, para una oportunidad de negocio. Por eso habilitamos la sala de conferencias como lugar de encuentro de todas las empresas, los expositores e incluso los que no son expositores, a los que también le hemos ofrecido la posibilidad de utilizarla. El presidente de la Diputación no ha desaprovechado esta oportunidad para destacar el importante papel que la agricultura juega en la provincia, siendo su pilar básico. Gracias a la agricultura y gracias al trabajo de tantos hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, la provincia de Almería es, una vez más, la provincia que está saliendo, saliendo con gran esfuerzo, con gran sacrificio, pero que está saliendo con más rapidez que a otras de esta situación de agujero económico. Una feria que desde hace tres años cuenta también con la presencia del sector de la caza, convirtiéndose así en un referente a nivel cinegético. Por estar en la feria tendremos que intentar darle solución y tendremos que intentar aprovechar...